Hola, hinchas de Alianza Lima. Tengo noticias emocionantes para compartir con todos ustedes. Ignacio da Silva, el talentoso defensa brasileño, ha revelado su posición sobre la posibilidad de unirse a nuestro amado equipo blanquiazul, y su respuesta ha sorprendido a todo el Perú. Sorprendió a todos. Ha ocurrido esta mañana, te damos la bienvenida a Alianza Lima Noticias. Estén atentos para no perder ningún detalle de esta noticia. Si aún no te has suscrito a nuestro canal y no has activado la campanita, estás perdiendo información valiosa sobre el club blanquiazul. Inscríbete ahora para no perderte ningún contenido relevante del más grande del Perú. Nuestra directiva tiene como obsesión traer a este destacado jugador de la Liga aún para fortalecer nuestro plantel. Queremos aspirar a llegar aún más lejos y luchar por el título en la temporada 2024. Se ha hablado mucho sobre la posibilidad de convencer a Ignacio da Silva para que forme una dupla defensiva imparable junto a Carlos Zambrano. Aunque esto aún es un rumor, existe la esperanza de que se haga realidad. En una reciente declaración, Ignacio da Silva dejó en claro que su decisión depende de un acuerdo entre Sporting Cristal y Alianza Lima. Es importante mencionar que Sporting Cristal fue el club que le dio la oportunidad de mostrar su talento y llegar al nivel en el que se encuentra hoy. Sin embargo, esto no significa que debamos perder las esperanzas de verlo vestir la camiseta blanqueazul en el futuro. A sus 26 años, Ignacio da Silva dejó su país natal, Brasil, para unirse a Sporting Cristal, atendiendo a la solicitud del entrenador celeste, Tiago Núñez. Parece que mantiene una buena relación con él y se siente a gusto en el equipo celeste. Aunque existen posibilidades de unirse a Alianza Lima, por el momento está centrado en dar lo mejor de sí mismo en Sporting Cristal. Sabemos que Ignacio mencionó que juega en el mejor equipo del Perú, refiriéndose a Sporting Cristal, pero no podemos dejar de lado que todos sabemos que el equipo más grande y querido de nuestro país es Alianza Lima, por supuesto. Sin embargo, él considera la propuesta de Alianza Lima y el futuro dirá si podemos tenerlo en nuestras filas. Ahora, quiero escuchar sus opiniones sobre este asunto importante para el club. ¿Qué piensan ustedes, querida afición de Alianza Lima? ¿Les gustaría ver a Ignacio da Silva uniéndose a nuestro equipo? Déjenme saber sus pensamientos y sentimientos sobre esta posible incorporación, y no te olvides de dejar tu me gusta para que el YouTube siga brindándote las últimas noticias que publicamos aquí. Gracias a todos.